Vamos a escuchar primero el texto de Juan, Juan el apóstol escribe una carta a esta iglesia que está acá y vamos a escucharla primero y después hablaremos y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice este Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos por polirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiento He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Palabra de Dios Bien, es una iglesia que está tibia, que está cómoda, decimos hoy en día Que se conforma con ir al domingo a misa a una hora, hora y media Y ya después no hace nada, no se conforme con nada Está tibia Y pues al Señor le gusta que estemos calientes Porque la invitación es precisamente a arrepentirse y a calentarse A estar calientes, a no dejarse enfriar, a no estar cómodos Es una iglesia que tiene el problema de comunidad Yo con una de las lecturas que hago de las siete cartas Es precisamente de los peligros que corren cristianos Y uno de los peligros es volverse tibio O indiferente, decimos hoy el Papa Francisco Somos indiferentes, ya no nos importa nada No sentimos con nadie, no colaboramos con nada No nos comprometemos con nada Y nos decimos cristianos porque cumplimos con el mandamiento De ahorrar el domingo A escuchar la palabra del Señor en domingo Si acaso la escuchamos Porque la mayoría de la gente lo escucha Llega pendiente de decir De los chismes De que se entiende con ustedes Que es lo que se pone Y no están pendientes de Cuéntanos bien con un chico Llevando minutos a la misa Y ya de regreso La señora le va portando todos los chismes Mira, miraste a la rosa Andaba con un vestido verde Y miraste a la planita Que andaba con un soltero Y miraste a la otra Y le dicen Pero mujer Si no vamos a la iglesia para chismos real Y le dicen Y entonces a qué vamos Entonces Hay veces nos volvemos así Y entonces una tienda Precisamente Se sienten bien pagados Estamos listos Ya no nos metemos con la chupa Y le dice San Juan No, está teniendo En realidad Ya saben Ya que estamos de paso Nada de lo que tenemos De lo que tenemos Después La prueba es Si ustedes se mueven ya ¿A quién le va a quedar Sus hijos Lo van a matar Y eso es lo que pasa Absolutamente Entonces Yo creo que Es un llamamiento para todos Porque recuerden Que son siete cantos Así que Siempre En la metodología En la metodología En la metodología Era Todo Entonces es una carta Para todos Y este es el peligro Que sobremos Enfriarnos Pues el Señor dice Que nos tiene celosos Y arrepentidos Así que este es un método Para pensar Como es nuestra fe Es una fe De un honguera Nada más O es una fe De un honguera Comprometida Comprometida no quiere decir Estar siempre en la iglesia Comprometida también quiere decir Cuidar a los vecinos Los más sustanciados Los más sustanciados Los más sustanciados Así que Pues le íbamos a hacer el mercado A ella La llevamos al médico Una vez Nosotros le van a dar La caramina No es de estar metido En el plexo En el cacer O de la caridad Porque tenemos esto En este caso De la vecina Así que Ojo a Cristo Que nos podemos Oer a los mismos Amén 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 Amén